Y en el mismo tema, a pesar de que José Cresenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el ESPAGUAS, se comprometió a respetar el reglamento de tránsito al dar aviso de la próxima marcha en la que participara el sindicato con 48 horas de anticipación como lo marca la ley, no se cumplió con este requisito entre la dirección de tránsito la semana pasada cuando la marcha fue organizada por el sindicato, ni tampoco este miércoles 18 que ESPAGUAS se solidarizó con otros grupos de demandas similares. Esta manifestación recorrió las principales calles y avenidas de la capital y ninguna de las partes dio aviso e incluso violentaron uno de los requisitos que debe cumplir toda manifestación, que es no cerrar las vías de comunicación.